Música Hola que tal como esta yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Legenda Z El dia de hoy les vamos a traer Somons Si vamos a hacer somons de torneo Esperemos a todos ustedes Este video saldrá el dia de mañana Estamos en domingo Pero en este momento En que ustedes estan viendo este video Ya se acabo el torneo Espero que les haya ido muy bien Espero hayan logrado Los 20 victorias consecutivas Para poder conseguir Todas las rewards que les dan No se si hayan llegado a los 30 millones Yo no estoy seguro de llegar a los 30 millones Yo si voy a llegar Son 3 celders Por lo menos al final Uno de cada tipo Uno de cada tipo De los Grand Kais Entonces Esta muy bien Y aparte te regalan Una de las 18 Que estan ahorita De premio Lo cual esta padre Y pues espero Cuentennos ustedes Como les fue en el torneo Dejalo que abajo en los comentarios Y mientras tanto Vamos a empezar con los Y si no saben Más o menos como pasarlo Vean este video Que pusimos Que hicimos El de torneo Va al final de este video Va a aparecer el link A ese video Y le pueden dar click Para el próximo torneo Que venga Se les haga más sencillo Más fácil Más rápido Lo que hacemos Yo voy a empezar con Todos mis tickets De Dragon Ball Saga Muy bien Va Los ponemos juntos Venga Ay ojalá me salga Un camisano Un camisano Yo la neta Quiero otro Este Maestro de Roshi Si pero Este Yo si de hecho También Yo no tengo El maestro de Roshi Jackie Chun Jackie Chun Si yo no tengo Jackie Chun Yo en stand by Así pensando Como mi mamá Como se llama Como se llama A ver Uy Yamcha Me va a servir muy bien Para subirle super ataque El nuevo Yamcha Que nos van a dar Correcto Correcto Perfecto Pues al siguiente Entonces Venga Estas en un video Muy largo de Summons Porque tristemente Aquí son singles Puro single Puro pinche single Y es como No Vamos a ver Que sale ahora Bacteria Ah no Mira Pamput La vamos a poner A Anto La siguiente vez De ir aquí A Pamput Si claro Oh si Ay Se lo va más rápido Mira Este es Goten Vegeta nada más No Chica 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 Yagirobe Ese Yagirobe La neta si lo estoy farmeando Porque está muy cagado Hay muchas cartas Que no sirven Para un pito Pero yo las dejo Porque colección Y porque están muy chistosas Las cartas La neta Yo no Tengo ya 10 de 10 Y así seguimos Chicos Se les hizo complicado el torneo ahora Si Super A ver Ahí dame un camisama Lunch Andale 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 Ah ya huevos Mira Jackie Chun Super No lo tenía Entonces es algo Increíble Ese Jackie Chun Justamente es Líder De World Tournament La categoría del torneo Son Entonces la verdad está muy chido Y si no mal recuerdo Hace Segui el super ataque Si Pero de hecho No lo vamos a Ah no si lo podemos usar Con Samuel Roshi El nuevo Ajá El de Tech Que hace su Mahua Ajá Si vamos a poder usarlo No Es Roshi Y el otro es Jackie Chun Y va a poder Feather Lynx Si Otra Super Saiyan 3 Si Y órale Más bien Más bien Mira Vegeta solo Otro Jackie Chun ¿Veta? Back to back Muy bien Dos Dos por uno Venga Eso Pensé que se iban a fusionar Te imaginas que se fusionan En este tipo de De Somos Mira Yajiroba Otra vez Bien A ver Vegeta No 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 Mira Yamcha solo O sea se va a salir Yamcha Chao Si Pelón Ah Eso también lo tengo Pelón Eso también lo tengo En 10 de 10 Porque me da mucha risa Mira el nuevo hombre Magu Magu Este capitulo Es muy chistoso Porque justamente Este Este lobo hombre Quiere pelear Contra Jackie Chun Porque Jackie Chun Había destruido la luna En ese momento Entonces Al final cuando pierde Le saca el cuchillo Y todo Entonces lo descalifican Obviamente Y dice No ya ya A chingar su madre Y el wey dice No 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 Es que tu destruiste la luna Y usa Krillin Porque es calvo Para hipnotizar Al lobo hombre Y este Y de esa manera Ve a la luna Y se haga hombre Y ya se queda así Porque pues ya no Ya no hay cambio Entonces Krillin Se enoja mucho Porque dice Que lo usan Para simular A la luna Por ser calvo Y aquí El maestro de Roshi Le dice al lobo Hombre Que se veía mejor De lobo No me acuerdo De esa parte Neta no Son muy buenas A ver Vegeta Venga Venga El número no ha salido Nada Nada Ah yo soy feliz Dos de la carta Que no tenía Pero ya que ching Está muy chida Chidísimo Ok Devilman Devilman Fíjate que en Heroes Devilman No es que aparte Hay diferentes Hay Devilman Super Devilman 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 Ghost No sé qué madres Es como Órale Y el diseño está padre La verdad Yo voy con mi último ticket Dorado Ok Yo ya estoy Casi acabando Mis tickets Dorados Ya acabé Acabando Nada bueno Por aquí Justo la luna La luna La luna Quedan cinco tickets De Dragon Ball Saga Mira Krillin Estoy contento Justo Estoy muy contento Muy 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 contento Pues voy a empezar Con los plateados Ok Vamos a ver Qué pasa aquí Tengo para hacer Siete Ok Hay chance Hay chance Otra vez Helan 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 A ver Venga Venga Órale No me salieron En un SSR En estos summons Güey Ah Pero puede ser Todavía Todavía podría ser Pero no es Goku Hay Goku Así pasa Muchas veces En torneo Estas son unidades Más como para conexión Algunas Algunas Camisaman No tanto Porque por ejemplo Es support Y entra en Realm of Cots Entonces ayuda Si no tienen un support Este otro De Pichun Para World Tournament Para cualquier cosa Que necesiten En el World Tournament El único líder Exacto Justamente Y después Van a tener algunos Ay mira combo Un combo de Unsenhan Chaus Y Yamcha Yo tengo un combo De Majin Buu y Chaus Es un gran combo Es un gran combo Chaus El R Chaus Yo traía aquí Chaus Ya le abriste Todos los caminos posibles Bien Bueno no Nomás dos Dos Pero oye Está súper bien Está súper chido Súper súper bien Estoy feliz en este torneo Rara vez me salen cosas aquí De hecho Normalmente te vea como a mí Me está yendo Ajá Exacto Ok O sea mal 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 La única vez que Cuando apenas salió Este Este pa'cá Este pa'cá El micro está aquí El micro está aquí Este pa'cá Es que me pega El ultra instinto Cuando salió No sabes como que iría A Kamisama O sea pero mal Y justo en este torneo Último sumo Me salió ya Kamisama Venga Yo llegué a mi tope de cartas No manches Tengo 300 O warida Uy O warida O warida O warida O una warida Será Yaki Chun Será Yaki Chun Ah ok El Goku Está bien Se vale Mira Pelan Ok Nada mal Nada 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 mal No me quejo No te quejas No me quejas Para nada Para absolutamente nada Ok ¿Cuántos ya te quedan los? Oye Charles no conoce a Majin Buu ¿verdad? En persona no Qué loco ¿no? Tenshinhan tampoco Digo bueno Al menos si se conocen Porque en la fiesta de Bulma Están todos Y shalala Pero nunca hubo En ningún momento De pelea Ni nada No No Tenshinhan lo hubiera matado Con su Kikoku Kikoku Y lo clava en la tierra Este es tu último ¿verdad? El de Ticket Yo creo que me falta uno más Super Saiyan 3 ¿O no? ¿O no? ¿Qué? No sé ¿Por qué? ¡Devil Man! ¡Devil Man! La mejor carta del juego Y no es broma A su pila de super ataque Y no es broma muchachos Es la mejor carta Y si fue el tu último Fue mi último Entonces pasamos ahora Entonces Vamos con SCR SCR ¿Cuál vas a ser tú? Yo voy a ser Puramente Los de aquí arriba Porque son un día Que salen en Dokkan Fest Ajá La verdad de torneo Tengo un chingo Si no es que ya todos Y uso dos o tres Pero ya Están casi rainbow Entonces no me interesa Híjole Es que estos Creo que tampoco Están feos Bueno este si me sirve Están feos la mayoría Pero los que no están En Featured Hay algunos buenos Está Bula Está Chichi Bra Bueno aquí dice Bula Sí está mal puesto Bueno Bra Bra Chichi Este Algunas de las cartas nuevas O sea como en Featured Paragus ¿Para Gus? Sí Paragus Paragus Tu Paragus De 80 veces Sí Creo que no voy a hacer este Porque ese Paragus Si lo quiero Ese tipo de cartas Son Featured Que están También Kale Karifra Topo Dispo O sea También están Ah bueno Pues entonces aventémonos Este Este summon Voy a empezar con las plateadas Yo las doradas Me saldrá una SCR Que pendejo Uy Combo Tiene Shinhan con Chaos Yo no quiero que sean Featured Si si Solo el Majin Bu gordo Para darle super ataca Al que ya tiene todos los caminos Sí Pues hay un Doge Ahí Paragus Farmear muchos super ataques Y no te salen otros Que así Literal Que todos los caminos Están abiertos Ajá El Trunks Este Trunks No sé Es como lo odio Y no porque sea malo Este pendejo Hicé el de intelecto Cuando fue el segundo aniversario Que era Goku y Mega Super Saiyan 4 Ajá Hice 500 piedras Y solo me salían esos dos pendejos Este wey Y el cel de intelecto Yo estaba de Net Le escribí a Bandai Imagínense mi enojo De wey O sea Va está chido Yo entiendo que es un juego de raids Es un juego de suerte De De programación de aleatoria Va Pero No mames No mames 500 piedras para esas pendejas Y resulta de estos que me dieron en tickets Mi Gohan LR Y entonces fue como O sea No me quejo No me quejo Porque es mi personaje Favorito Estuvo bien entonces Sí O sea sí Pero me cagan Es muy buena carta Sí No recuerdo si ahora tengo Remo Bueno si no para Super Attack Que también tenga todos los demás Pero bueno Vamos a ver si aquí sale Paragus Ok Sería padre Ese Paragus está bien chido Un Dispo no estaría mal ¡Ay! Un Frost ¡Sí! Ah no mames El Strength Sí A huevo Es una muy Muy buena carta Frost La verdad Yo ya voy con mis últimos Dos tickets dorados Este es mi último ¿Ya fue tu último? No Este es Este es mi Ah ¿Bien? Un Frost No me quejo Pero para nada Ah no mames Tapión A huevo Ya lo puedo abrir Ya lo puedo hacer Rainbow El wey A huevo Eso Y el último El último Venga Venga Vamos a ver si Por pura chiripa sale Paragus A ver No quiero que me salen Ok No puedo ver porque me tapa el micrófono Ok pero yo tampoco te pienso Si adivinas Hago un multi de cinco piedras En un banner Ahorita ¿Multi de cinco piedras? Es una carta que ya tengo ¿Wirus? No Uy pícora ¿Te salió pícora? No Te salió Una carta que ya tengo Rainbow Que me encanta usar Y ya no me sirve Bueno si me sirve Pero para Una carta que tienes Rainbow Que te encanta usar Es tanque Ah es tanque Un Golden Freezer No Un zamazo de intelecto ¿Te salió allí? Si Que loco Vale pues esos fueron Nuestros summons Bastante bien Del torneo Bastante bastante bien A mi fue Eh tranqui Ok No pude haber ido mejor Creo que me fue mejor En el otro En el otro summons Oh si Pero No se les olvide muchachos De una vez Voy a advertir Si 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 Voy a así Para que A los rempiedras No 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 Cuando sea el siguiente torneo Muy seguramente Va a venir La carta de Black Goku Black Mi recomendación es No hagan el torneo Porque yo quiero Tener esa carta Mientras menos competidores Mejor No No este La verdad es una super carta Entonces Si en este torneo No le metieron así como mucho Con Black Dedíquenle O sea Vale la pena Que tenga mínimos dos caminos O sea es una super super carta La verdad Y entra en muchas categorías ¿No? Pero pues este Estuvo flojón No sé El torneo era Para sacar piedras Para todo Para el aniversario ¿No? ¿Tendremos torneo Antes del aniversario? Posiblemente Otro torneo Antes del aniversario Chicos prepárense Ah si Si tienen dudas Ya saben Nos vamos a dejar Acabando este video El link Hacia Nuestro video De recomendaciones Para hacer el torneo Y Y No creo que hagamos Otro video De recomendaciones Para hacer el torneo Porque ya está Igual y lo reposteamos Ponemos a subir el mismo Correcto Y bueno muchachos Esperemos que les haya gustado No se les olvide Darle like Suscribirse Comentar Comentar Escribir haciendo el teclado Un comentario ¿No? Y subirlo Y decirle Son los mensos Me caga Jackie Chun ¿No? O que te haya salido Dos veces Tres Este También en Instagram Síganos En redes sociales En particular Porque Instagram es una ¿No? Instagram es una De nuestras redes sociales Y así es Y ahí ¿Qué hacemos? Tenemos Facebook y Twitter Pero en Instagram Subimos constantemente No me acuerdo Cómo se traduce Polls Encuestas 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 Siempre hacemos encuestas De eso es que le tienes que picar Uno u otro Ajá De pronto Subimos así Summons Que Que hemos sacado A lo largo de la vida Y les pedimos Nombra este Summon Y hay gente muy creativa Hay otros que no Y hay otros que no entiendo Porque Ya van tres veces Que de pronto me dicen Este Y yo les pido Ah sí Este No 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 Peor Agarra y ponen Este Nombre este Summon Y escriben Eugenio Es como No 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 Eugenio O sea se entiende No yo Yo se entiende Sí o sea le puso nombre Al Summon De repente nos preguntan Así como cosas de Oye entonces Che Cule Malau Este Entonces la wea del dragón Y que no sé qué Entonces como No estoy entendiendo Ni de qué te estás refiriendo No sé si es del juego Intenten escribir castellano normal Un poquito normal Si no entienden su idioma Pero lo más claro posible Sin errores Porque con los errores Nos da más en la madre Si no entendemos Pero bueno muchachos Y bueno Como siempre Ahorren piedras Adiós No sé si no Ya menos Y bueno No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no